Entonces, yo creo que ese trámite, pues debemos de hacer un lado un poco de lo que es las requisiciones, que a veces metemos requisiciones para algo que ni siquiera se ocupa, entonces de ahí se puede absorber ese dinero para pagar de los honorarios al licenciado de la confianza del compañero. Entonces, ese es mi punto de vista, no sé qué digan los demás. Si el jurídico de presidencia fuera de la confiabilidad del compañero, pues no habría necesidad de contratar a otro licenciado. Entonces, pues creo, lo mismo que le van a pagar al licenciado que va a llevar ese tema, es lo mismo que se puede aportar para el otro licenciado. Entonces, ¿qué solución es la que piden ahorita? Que nos den el licenciado. O sea, que no sea el movimiento hasta el jueves, sino hoy. Que hoy, que ya ese licenciado no lo tiene por qué llevar, como dice Monta, no hay necesidad que haya dos licenciados, que ese licenciado no le paguen lo que le van a pagar por el caso del compañero y se lo paguen al licenciado que está solicitando el compañero. Es que desgraciadamente ahorita ustedes solitos se fueron abriendo de otra tarjeta primordial a lo que sea. Entonces, ahorita para comunicarle nuevamente que no quedaron conformes, que quieran una solución hoy. Y si no es así, pues no hay labores de... Sí, exactamente. Se divagó bastante, se mencionó varias cosas. Entonces, pues eso es lo importante. Es que se supone que ya la vez pasada que estuvimos en presidencia, él ya nos había dado la respuesta que era afirmativo, bueno, positivo, de que él iba a apoyar al compañero. Entonces, no lo tienen que decir que hacer. Que iba a entrar al ayuntamiento. Y en la siguiente sesión, él dijo, sí, yo lo voy a apoyar al 100%. En ningún momento nos dijeron que iba a ser hasta la siguiente sesión y que esperáramos respuesta. Exactamente. Es que es mucho tiempo, hasta el jueves. Va corriendo el tiempo, entonces, de ahí van a empezar a salir más cosas. Y pues ahorita, ¿cuál es la situación del compañero? Tiene que estar en un lugar escondido, porque está... Ahora sí, vaya lo que estamos viendo por las demás personas. Está su integridad física. Entonces, pues, si no se le viene el apoyo por parte de nosotros, pues, ¿quién más va a recibir el apoyo? Bueno, es que se puede manejar una sesión extraordinaria, como siempre lo han hecho. Sí, sí. Se puede manejar. Se puede manejar. Se puede manejar. Que no se haga por algo... De hecho, hasta si lo hicieran, ahorita les hablan por teléfono, se supone que parece que a nosotros en el momento que se nos requiere, tenemos que venir. Todos somos servidores públicos y pues tenemos que estar a la orden también. Ok. Ahorita les damos la vuelta.